Que digo, los dos que salieron, lindo, ese está bueno, vean que lindo pescadito Pará, 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 pará Apuntá para que le se come una foto Agárralo así en la boca, no con la mano Más para acá, abajo y ahí Ahí, 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 dale, listo Vamos Fede Vamos Fede, vamos, toma, toma Qué pescada Bien, Fede, bien No querés copo, no querés copo Vamos Fede Vamos Mauro, vamos el tupín Bien, Fede, bien Lo pusiste Fede Pará, pará Esto no el tupí nunca Sonido de pesje Por cada pesca hay un sonido ¿Tenés un pesje Martín? A ver Martín, a ver Martín Ahí va Bien Mauro, por fin tocaté uno Uy, qué pescado Sergio Uy, qué bestia Vamos Mauro al tupín Explotó Kimme Qué pescado Vámonos Mauro Vámonos Mauro Es para Mauro que lo mira por TV Mirá boludo Qué pescado Ponela, ponela, ponela Vamos a sacar la foto Vamos a sacar la foto Que no se le rompa la Qué pedazo de tronco ¡Llegaron los grandes! ¡Qué pescado! ¡Vamos, loco! ¡Llegaron los grandes! ¡Viene abajo, eh! ¡Uy, qué buen pescado! ¡Vamos, querido! ¡Por fin! ¡Bien, buen viento! ¡Bien! ¡Bien pescado, eh! ¿Llegamos al chimpín con el galete? ¡Llegaron los grandes! ¡Clarín! ¡La bubucela! ¡La bubucela! ¡Llegaron los grandes! ¡Llegaron los grandes! ¡Llegaron los grandes! ¡Ey! ¡Está bien! ¡Llegaron los búsquedos! ¡Con tirena o con mojarrita! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey ese es el que pescado! ¡Bueno! ¡Mirá! ¡Mirá que pescadito! ¡Ey! ¡Ahí Martín! ¡Aguien tu pino! ¿Sacaron una foto? ¿Quieres sacar una foto? ¡Suelen! ¡Llegaron los sositos! ¡Que ando por el sosito! ¡Llegaron los grandes! ¡Llegaron los grandes! ¡Llegaron los grandes! Poner el barco La barra está roja Se va a mandar el mamá Sabe que era más vamos querido por fin bien, buen viento, bien pescado eh llegamos al chimpin con el galete clarín la bubucela pues la bubucela que pescado, que pescado vamos vamos, vamos vamos la bubucela ponele ritmo, ponele, ponele buena, buena y sigue, sigue y sigue el baile vamos ay compadre está bonito lindo che pegadito pegadito la boya eh este es todo azulito adentro si, lindo que está ahí bueno ahí está vamos vamos que sigue sumando suma, suma voy ahí está que lindo oí pocón la trompeta hasta la arma lo tiene no no se te caiga la cámara chau mirá como la está agarrando tiene para agarrar la amarradera y la está agarrando muy bueno muy bueno vamos la tronca de Quilme cerquita a la orilla muy bueno excelente están los grandes si, si, están apareciendo muy lindo pescado muy bueno bueno, salieron algunos buenos vos no? y sacamos un par de pescaditos lindos está linda la pesca ya mejores pero bueno está para venir ya si, si, ya están apareciendo los grandes así que están para aprovechar Quilme los espera si, cerquita y buena pesca si, así que bueno gracias Gustavo bueno, gracias por haber venido Gaby y saludo a toda la gente del pescador y gracias por estar mi cumpleaños buenísimo feliz cumpleche gracias por comprarme el auto gracias bueno, abrazo grande chao nos vemos